Vamos a empezar por de que estoy yo hasta el coño, que es básicamente de, de Ana Rosa Porque ya ha salido una noticia en la marea que no os habéis visto, pero es esta de Dani Domínguez El negocio turístico de Ana Rosa gestiona 44 apartamentos entre Madrid y Sevilla Dice Dani Domínguez en la marea que la presentadora de televisión es propietaria de la marca Slow Suites Con viviendas turísticas en algunos de los barrios más caros de Madrid y de Sevilla ¿Por qué es importante esta noticia? ¿Por qué es importante conocer esto? Pues básicamente porque Ana Rosa lleva, pues ahora mismo, todo el peso mediático de Telecinco Que pertenece a Mediaset y que es un grupo comunicativo importantísimo en España Y cómo puede informar ella del problema de la vivienda y del problema con los servianbis Mientras gestiona todos estos pisos y mientras está haciendo negocio con ellos ¿Cómo va a informar esta persona? ¿A qué mesa de expertos va a llamar? ¿Qué opinión le va a dar a las miles de personas que la siguen escuchando, cada vez menos? Pero miles y cientos de miles de personas que la siguen escuchando todas las mañanas y que se creen lo que dice Y que encima ahora ha sido revalidada su información por esa medalla que le ha dado la Comunidad de Madrid Cuenta esta información de Dani Domínguez que ya os digo es importantísima Dice, me gusta mucho además cómo empieza porque empieza diciendo Ofensiva de Podemos contra los propietarios de alojamientos turísticos Relataba la voz en off durante la emisión de un vídeo en el programa de Ana Rosa el pasado 25 de abril Sobre la nueva ley de vivienda Podemos va en contra de cualquier iniciativa empresarial y de ganar dinero Porque claro, lo suyo es iniciativa empresarial y ganar dinero No estará podrida esta mujer en dinero, ¿verdad? A postillo la presentadora tras dar paso a los tertulianos de la mesa Lejos de ser una crítica puramente ideológica Ana Rosa Quintana escondía en su comentario una defensa de sus propios intereses empresariales La conocida periodista cuenta con hasta siete empresas Una de ellas recientemente extinguida dedicadas a la explotación de apartamentos y alojamientos turísticos Casas rurales, negocios de turismo, hostelería y restauración Solo tres de estas sociedades declaraban contar con empleados en sus cuentas de 2021 Ocho trabajadores en total A través de la marca Slow Suits Subgrupo empresarial gestiona 44 apartamentos turísticos repartidos entre Madrid y Sevilla Según su página web Los pisos están situados en algunas de las zonas más caras y exclusivas de ambas ciudades En Gran Vía, Callao y Chueca en la primera Y en las setas y Arenal en la capital andaluza Por supuesto, vamos a la web, ¿no? Toca esto, ¿no? Vamos a ver los pisos que no nos podemos permitir Apartamentos turísticos y en Madrid y Sevilla Mira que buena web, ¿eh? Mira que buena web tiene aquí Vamos a ver, vamos a ver, ¿cuál queréis? ¿Cuál queréis que miremos? Luchana, buena zona Gran Vía, buena zona también A ver Luchana, mira, mira, mira Muy apartamento turístico, ¿eh? Con sus buenos cuadritos del chino de Malasaña o del Ikea Está muy bien Está muy bien, muebles incómodos Pero bonitos ¿Qué es lo que importa? Un apartamentito 35 metros cuadrados Dos personas Hay otro apartamento duplex deluxe De 65 metros cuadrados en Luchana Vamos a ver el pequeñito Vamos a ver el pequeñito Cuánto Cuánto nos cuesta Así lo pone, ¿no? Apartamento de un dormitorio Mejor opción de intimidad Y tal y cual, ¿no? Vamos a ver si, por ejemplo Vamos a verificar disponibilidad Vamos a verificar disponibilidad A ver si nos dejan Check out Check in 35 metros ¿Y cuánto nos cuesta esto? No nos lo pone Está de la web va a regular, ¿eh? Lee todo A ver Lee menos No Claro, es que hemos puesto para tal Si, por ejemplo Lo ponemos del 15 De junio Al 15 Que le he dado Toda fatal Ana Rosa A ver A ver Hay disponibilidad 161 161 Tarifa inmediata No reembolsable Y tarifa prepago 190 euritos, ¿eh? 190 euritos Una noche Del 21 al 22 de junio Hombre, yo creo que está bien de precio, ¿eh? Yo creo que está bien de precio Estáis diciendo por aquí Ana Rosa y la decoración Típico, claro No te dejan por roja Exacto Igual yo pongo El nombre y el apellido Y no me dejan entrar Total Que lo cuenta Y lo desgrana muy bien hoy La marea Dice que los pisos Están situados en algunas De las zonas más caras Que los 34 apartamentos turísticos De Madrid Se concentran en 6 edificios Y oscilan entre los 35 Y los 135 metros cuadrados En junio Dos personas podrían alojarse En el más pequeño Situado en el céntrico Distrito de Chambery Por 135 euros la noche La estancia del segundo 300 euros la noche Según se relata en las cuentas Una de las sociedades De Quintana Turismo y Progreso Adquirió 3 bienes inmuebles En Madrid Entre 2015 y 2018 Por un valor total De 20 millones de euros Gracias a sendos créditos Del Banco Santander Evidentemente Pues otro banco Al que no va a poner a parir Presentando y dirigiendo Su programa Creo que esto es un poco De cajón, ¿no? Las direcciones De estos inmuebles Coinciden en varios De los edificios Publicados en la web De Slow Suites La marea no ha podido Verificar si el resto De apartamentos Que se oferta en la web También son propiedades De las empresas De la presentadora Este medio ha tratado De contactar con el grupo Empresarial de Ana Rosa Quintana en varias ocasiones Pero, sorpresa No ha logrado Obtener respuesta Luego te cuenta también Un poco las cuentas De ese negocio De Ana Rosa Que se ve que con ganar La millonada Que gana en la televisión Y llevando trabajando No sé cuántos años lleva No le vale Y ella quiere más Más, 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 más Pero ese más, 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 más Muchas veces Yo considero que Sinceramente Te invalida Para venderte luego Como periodista Objetiva y transgresora Y que lo que pasa Es que no te callas Y que cuentas Lo que quieres contar No cuentas Lo que quieres contar Ana Rosa Cuentas Lo que es mejor Para tus intereses ¿Cómo vas a informar tú De una manera objetiva Del problema De la vivienda O del problema De los apartamentos turísticos Si tú misma Tienes dinero invertido ahí Es lo mismo Que contábamos Creo En su día Con González Bernardo ¿No? ¿Os acordáis Que hubo una declaración Muy viral La sexta explica En la que Gonzalo Gonzalo Bernardo Que es como el analista rojo ¿No? Que coge la sexta De vez en cuando Para llevarlo allí A hablar de vivienda Es acojonante Y él comentaba Que le decía A una chica En su cara Que cobrando 1600 o 1700 euros al mes Era un buen sueldo El de la chica No podía permitirse Vivir en el centro Ella vivía como Con cuatro personas En un piso o tres Con un piso bastante pequeño Etcétera Y le decía Que porque no se iba a vivir Pues a mostones O algo así Decía ¿No? A otro lado Que evidentemente Tampoco es que los pisos Sean baratísimos allí Pero decía Que si ella se quería Vivir sola Tendría que irse allí Y ella decía Hombre pues porque eso sería Alejarme por ejemplo 40 o 50 minutos De mi lugar de trabajo Ya hablamos De tener que coger Un montón de transporte Por no hablar De la contaminación Por no hablar De la movilidad Tanto en autobús O en coche O en el medio que sea Porque hay muchas veces Que ciertas conexiones No están bien Yo lo he contado aquí Yo por ejemplo De aquí A la sexta En metro Tardaba hora y media Hora y media ida Hora y media vuelta Es una cosa Bastante inviable Una cosa bastante inviable O sea Quiero decir Para hacer todos los días Pero ya no inviable Por ti Coño También inviable Porque al final Congestionas Mucho más Los servicios públicos Que es que aquí nos creemos Que la solución ya está Con irnos lejos Cuanta más gente Se vaya lejos Y más gente Siga trabajando En otro sitio Pues más se va a congestionar También ese Ese transporte público Más se va a ver afectado Por no hablar eso De que hay líneas Que no están bien conectadas Y lugares que no están bien conectados Por ejemplo Irte a la sexta En coche Eran 20 minutos 25 Irte en transporte público Era hora y media Es que hay una diferencia Muy importante Estáis diciendo por aquí Ar Entonces no es por Ana Rosa Es por arrendamientos Aplausos a Cendoro Valientes de Nauru